¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Indianapolis trabaja para traer de vuelta la Fórmula 1 y la resistencia y bueno, como dice el dueño, bueno, tal como asegura el nuevo dueño del óvalo de Indianapolis, Roger Penske él quiere recuperar la grandeza de este circuito y bueno, hablemos un poco de aquello el Indianapolis Motor Speedway es una de las catedrales del motor, lo es sobre todo por su evento estrella las 500 millas de Indianapolis considera una de las tres grandes carreras del motor a nivel mundial junto con el Gran Premio Mónaco y también el Gran Premio, o sea, las 24 horas del Mansi bueno, sin embargo, más allá de la carrera de Indycar, la actividad en el óvalo no es la deseable bueno, los esfuerzos del circuito en fomentar su actividad del motor han ido en aumento en los últimos años sin embargo, la Brickyard 400 carrera de la NASCAR, así como el Gran Premio Indianapolis de la Indycar que se disputa justo antes de las 500 millas de Indianapolis no ha sido suficiente para que este circuito tenga una consideración que se merece ahora con Roger Penske a los mandos del trazado la situación promete variar, aunque eso sí no será a corto plazo porque Penske ya se ha puesto a trabajar manteniendo conversaciones con distintas categorías para fomentar la actividad en el circuito entre ellas están la Fórmula 1 y la INSA bueno, distintos rumores también apuntan a que se han mantenido conversaciones para realizar una cita conjunta que revolucionaría el deporte motor estadounidense como sería juntar en una misma pista y en un mismo fin de semana la Indycar y la NASCAR si bien parece que sin someter a los aficionados a un shock del que no puedan recuperarse sí, se estaría tanteando de que dicho evento fuese el circuito rutero que no enovaló el tiempo va a decir y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao